Historias, realidades paralelas impresas en un papel. Fábulas con vida propia, personajes casuales, letras que vos capturás con tus ojos y tu cerebro les da vida. Viajes a otros mundos sin moverte un milímetro físico en tuyo. Disparos emotivos que rompen la psiquis y se identifican con tus arrebatos de asombro. Letras, palabras, frases y finalmente vos allí capturándolo todo, recreándolo todo y siendo el responsable de que esas historias tomen vida una vez más. Ahora, el cuento. Carpe diem. De Mario Benedetti. Rostro de vos. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostro de vos, de adioses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión, por colores, tamaños y promesas, por época, por tacto y por sabor. Sin temblor de más, me abrazo a tus ausencias, que asisten y me asisten con mi rostro de vos. Estoy lleno de sombras, de noches y deseos, de risas y de alguna maldición. Mis huéspedes concurren, concurren como sueños, con sus rencones nuevos, su falta de candor. Yo les pongo una escoba tras la puerta porque quiero estar solo, con mi rostro de vos. Pero el rostro de vos mira a otra parte, con sus ojos de amor, que ya no aman. Como víveres que buscan su hambre, miran y miran y apagan mi jornada. Las paredes se van, queda la noche. Las nostalgias se van, no queda nada. Ya mi rostro de vos cierra los ojos, y es una soledad tan desolada.